Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tony y estamos aquí en Planet Coaster como estáis viendo Y estamos justo aquí en el inicio porque por lo visto han puesto una nueva actualización Ahora, vale, editor de escenario, vamos a ver todo porque de verdad que yo Algunas cositas si las sé como ya lo dije en algunos vídeos anteriores que iban a poner mesas De estas que tienen silla, iban a poner algunas nuevas atracciones pero esto no lo he visto Me está saliendo ahora mismo porque una vez que lo quitas ya no te sale más Por eso lo quería grabar, editor de escenario, escenario personalizado a tu manera Ponga a prueba tu destreza, esto se cambiará seguro, ponga a prueba tu destreza de empresarial Y de construcción con el novedoso editor de escenario con el que ofrecemos las herramientas necesarias Para crear tu propio escenario personalizado y que lo compartas con tus amigos a través de Steam Workshop Workshop, a ver, decoración de otoño Disfruta del picnic para enmarcar, vale, esto es lo de la silla que he dicho Voy a quitarlo y voy a ponerlo para que se actualice ahí Elige de entre una variedad de conjuntos de banco y mesa de picnic Para cada tema con sus correspondientes sombrillas y pergonas para que tus visitantes se reúnan También hay un buen puñado de árboles otoñales Voy a respirar Para darle un poco de color a tu parque y barrera con la que controlar el flujo de visitantes Ostras, que guapo, vale, 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 muchísimas cosas nuevas Atracciones montañas rusas nuevas, dos atracciones y tres montañas rusas nuevas Vamos a expandir la gama de atracciones de Monte Lyon y Wainhorn, mi inglés, como el culo Dos clásicos de feria Joder, me podría dejar que lo cambie si quiero, ¿no? Hope the Gaps, una atracción que se tambalea Cascades, nueva primera montaña rusa acuática Y Zenith, una montaña rusa de propulsión hidráulica Y por último, edificio de gestión de personal Un lugar para que tus empleados puedan descansar Ostras, vale, vale, vale Esto es lo que dije yo Que por lo visto podían ir, podían entrenar Bueno, entrenar, podrían aprender a ir A aumentar la productividad de tus empleados con el edificio de gestión del personal En esta nueva área tu personal puede descansar y recargar la pila Tras los agotadores días de trabajo Consejo, trabajo con... Trabaja, me cago en todo, tío Trabaja con listas de empleados para que tus tiendas estén siempre abiertas Y mejorar de este modo los beneficios del parque Vale, vamos a darle a continuar Es más cosas Nueva colección de carrera disponible ¿Por qué no le echas una mano al adorable tiranosaurio? Tienes los brazos muy cortos Nueva colección de carrera disponible Vale, ahora, ¿qué hago? Entro en un parque nuevo Entro en el que estaba haciendo yo Esto, editor de escenario Nuevo escenario Mis escenarios Vamos a darle nuevo Esto es lo de siempre, ¿no? Personalizado Esto es lo de siempre, creo yo Espera, espera, espera Ah, vale, 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 vale Vale, un momento Vamos a darle a nuevo escenario Vamos a darle, por ejemplo, a personalizado Y vamos a poner algo entre Este, sí Entre el que tenemos ahora Y bueno, el color da igual Vamos a ver qué es lo que hay dentro A lo mejor no hay nada nuevo Yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿para qué lo pondría? Vamos a ver qué hay dentro Vale, se está acusando de cositas Modo de creación de escenario Crea tu propio escenario para ti O para que disfruten los demás Usa al creador de escenario para probar ajustes como objetivos Investigación Demografía Joder Demografía Finanza Empleado Y muchos más Ajustes del parque Tú lo controlas todo Puedes bloquear tus atracciones Tienda, edificios y adornos De este modo los jugadores no podrán Eliminar ni vender estos objetos Y tendrán que construir alrededor Ah, vale, 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 vale Creo que ya sé cómo es Modo de creación Esto es como lo de los desafíos ¿Vale? Que tú, por ejemplo, te ponen cosas Y tú no puedes quitarlo Por ejemplo, lo de los desafíos No en el desafío, sino En el que te ponen misiones De, por ejemplo, consigue mil visitantes Pues, por ejemplo, hay una atraccion Y esa atraccion no la puedes quitar Vale Estamos aquí, ¿no? ¿Dónde estábamos? Eh, sí, vale, alrededor Eh, jugar y compartir Vale, esto es para que una vez ya haya guardado Podrás jugar y compartir el escenario Continuar Oh, vale, esto es para eso Para crear tu desafío Esto está muy guapo Porque muchos de vosotros seguramente Como tenéis el plan Podéis crear cosas, ¿vale? Por ejemplo A ver, tampoco creéis locura No me pongáis aquí Necesita tener Diez mil o treinta mil visitantes Eso ya Sería una locura Pero, por ejemplo Podríamos poner Editor de escenario Espera un momento Añadir objetivo Objetivo Por ejemplo Parque Calidad del parque Que tenga Dos mil quinientos Vale Hay un límite Para que no Podáis exagerar Pero estaría muy guapo Hacer vuestros desafíos ¿Eh? Ostras, eso sí que no me lo esperaban No lo sabía Parque Eh, editar las dimensiones Del parque Oh Ostras Vale, vale, vale Ansura Vale, ostras Espérate Vamos a poner, por ejemplo En cien Si queréis que Que fuera así Aunque muy pequeño Ahí vamos a poner lo máximo A ver cuánto es Ostras Ostras Pues lo máximo Es un montón Es más Lo máximo Sería la ansura Y por ejemplo Ahora, así Vale, sería mil ¿No? Mil para un lado Seiscientos para otro Eso sería lo máximo Uy, vale He creado Algunos sin querer Ostras Pero está muy guapo A ver Editor de escenario Marketing Finanzas Investigación Ah, vale Esto es por si queremos Investigar Pues para que lo que nos salga Primero Luego segundo Digo yo, ¿no? Por si le doy a investigar Pues tú me pones Que primero salga En todas las tiendas Personal Visitantes Tío Esto está muy guapo De verdad, ¿eh? ¿Tú sabéis la de cosas Que se puede hacer aquí? Personal Visitante Crimen Probabilidad de que aparezca Un grupo de gamberros Venga, cien por cien Todo el mundo Esto es un gamberro ¿Os imagináis? A ver Personal Marketing Eso está muy guapo, ¿eh? No sé Me gusta bastante Personal Finanzas A ver objetivos Vale, vamos a poner por ejemplo Que el objetivo del beneficio del parque 20.000 Es que es una locura Es una locura Pero bueno Si lo hacemos bien Vale, pues Me gusta Vamos a ver Vamos a salirnos de aquí Vale, esto sería Lo de los desafíos Espera un momento Atracción Vale, tenemos todas Así que vamos a ver aquí Las nuevas A ver si me acuerdo ¿Eh? Porque A lo mejor A ver Atracciones hemos dicho Que tenemos dos nuevas A ver ¿Qué la encuentras antes? Ya Aquí no están las nuevas ¿Qué no? Bueno Atracciones ¿Cuántas hemos dicho? Sí, aquí hay una Aquí hay una Aquí la he encontrado antes No, hombre Una Se supone que había dos ¿No? Dos atracciones Y tres montañas rusas Aquí está la otra Mira Esta es una Muy típica de feria Muy típica de feria ¿Eh? Qué guapa, tío En serio Me encanta este juego Porque de repente A ver Ya lo sabíamos, ¿no? Que esté mirando Las noticias del juego Y ya se sabía Que esto iba a salir Pero está muy chulo Porque te compras el juego Y de repente De un día para otro Te ponen una actualización Ostras, tío Por fin podemos hacer La feria, chavales Por fin podemos hacer La feria Que es más Estoy pensando En volver también A lo típica Al típico parque Que hacíamos antes De hacerlo por zonas Por ejemplo Lo que hacíamos De zonas de feria Zonas de no sé qué Y hacer una zona de feria Tiene que estar muy guapo ahora Mirad que chulo Vale, pues Nos vamos a montar Vamos a dar la prueba Nos vamos a montar Eh, eh Dale gas Tú Un momento, un momento Un momento Vamos a ponerlo de noche Esto como se tiene que probar La feria Es de noche Ahí Nos montamos Dale a tope Tío, qué guapo Qué guapo los colores Y se podría cambiar Hasta los colores Seguro Eh, eh, eh Tío, en serio Es que parece una tontería Que parece que Como que estoy exagerando Pero me gusta Porque sabéis Vosotros sabéis Que eso Muchas veces Son las de feria Y por fin tenemos Cosas Vale Ahí tendríamos una Vamos a probar esta Que es más o menos la misma Todo hay que decirlo Lo que pasa es que Esto tiene aquí arriba Pero entre esto Los cosas de Shoke El ratón vacilón Ostras Una feria Bastante Y no sé Parecida a todas ¿No? Yo creo que todas Tienen estas cosas Esta es muy parecida A la otra Pero tiene lo de arriba Eh Pero bueno Esto para Como ahora se puede poner lluvia También Es que este juego Cada vez tiene más cosas Ahora como está la lluvia Pues esto Va que ni pintado Es la misma En realidad Si os fijáis Es la misma La misma Pero esta Tiene Lo de arriba Pero bueno Yo voy a hacer Como que son distintas Yo las pongo De distinto color Y aquí Nadie sabe nada A ver Montaña rusa Vamos a ponerlo de día Para ver mejor Y si ahora Si eso Lo ponemos ahora De No sé A ver Vale Yo ya he visto una No sé A ver Montaña rusa Pone que hay tres Pero ¿Contará raíles? No Raíles no hay ninguno nuevo Ninguno Vale Perdón A ver Montaña rusa A ver Esta es una Vale Esta es una La ponemos aquí A ver Otra nueva Vamos a quitarla A ver Vale Ahora mismo No caigo En cual puede ser Más nueva A ver Si le damos a Tipo Añadido Más reciente Vale Esta Sería Otra Que esta Es la de Atracciones De agua Bueno Me voy a explicar Que para el próximo Vídeo Del Del Planet Coaster De Creando una serie Eso Que estamos haciendo La serie Pues seguramente Que pondremos esta Porque Es la típica De agua Bueno típica A ver Es de agua Y de montaña rusa Sin que podemos crear Como ahora Sin para ir para arriba Vale Vamos a crear Ah no podemos ir para Si 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 Vale La creamos así Para arriba Ya que estamos La probamos Y ahora cuando estemos aquí Nos tiramos normal Así Y caeríamos No 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 Espera espera Un momento Ahí Y ahora Tío no se como va Bueno esto Me imagino que habrá que aprender un poco Vale Nos pondríamos así Y ahora para abajo Esto Y ahora si No Mirad que guapo Bueno esto Ya sabéis que Tendremos que aprender A ponerlo Pero iríamos por aquí Lento Luego por aquí Sería una montaña rusa Normal Y ya caeríamos en agua Sería como una Combinación entre los dos A ver Vamos a tirarnos Y luego Ah vale Esto sería para subir otra vez Vale O esto ya Para ir terminando ¿No? Vale Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a darle a hecho Vamos a darle a probar Y vamos a montarnos Para ver Aunque sea este poquito Esto es más que nada Para enseñarlo Y para verlo yo Porque yo no lo había visto antes Eso sí Me gusta mucho que sea una barca No sé Una barca sin con cuerda Porque para pirata También puede estar muy bien Bueno para pirata Y para todo Pero van a una zona de piratas O medieval Vamos Bueno ahora es muy poquito Vale Ahora es muy poquito Pero mirad que chulo Mirad que chulo todo Bueno caemos Yuhu Ah vale Mierda No se ve en primera persona Vale Pues aquí lo tendríamos Vamos a ver que más Porque creo que eran Tres montañas rusas Ponía ¿No? A ver Montañas rusas Esta Es que esta no me acuerdo Si estaba Esta estaba Es que no me suena Y si he puesto Que esta es la más reciente Y salen estas tres Es que no me acuerdo ¿Cuál era? No me acuerdo ni como se llamaban Bueno Ahora estoy mirando Y creo que no hay ninguna nueva Yo creo que es esta ¿Vale? Pero no lo sé Así que si no lo es Perdonar Pero yo creo que es Esta ¿Vale? Esta no la he visto yo en mi vida Yo creo que sí Vale Vamos a ver un momentito La decoración Ya sabéis que a mí me gustaba Oh mira los árboles Que guapo Ostras Con la de árboles Naraja que pongo yo ¿Eh? Mira Ahí lo tenemos Árboles otoñales Y este ya estaba ¿No? Este ya Sí A ver un momento Eh Nombre Vamos a poner Añade recientemente Aquí Vale Nuevos bancos Bastante nuevos bancos Bastantes A ver Camino Tendremos nuevos caminos Vale Por lo menos de este no De cola Tampoco creo Creo que no Y de este tampoco Bueno Se lo vamos a perdonar Porque han puesto muchas cosas A ver Por aquí Decoración Y vamos a ver Todo lo nuevo Ahí Ostras tío Que han puesto un montón Que no tienen por qué Me refiero A que a lo mejor Podrían haber puesto Uno o dos Y a todo el mundo Le gusta Pero han puesto Ahí Han puesto seis Vale Y nada más Sí Sí, sí, sí Estas banderas Ya estaban creo O no La bandera de Estados Unidos No lo sé Pero esto por lo menos Vale Esto es lo que hemos Pone barrera Vale Esto no lo había visto yo antes Esto parece como de carrera Eh Chavales Ahora sí Ahora sí Esto Era lo que queríamos Y esto lo voy a tener que poner Es que esto Pero cuánto han puesto A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Diez Pero es mucho ¿Estáis viendo este? Para una zona de sucería Es que aquí tenemos Si antes subía a Planet Coaster Imaginaos ahora A ver el camino Vamos a hacer seleccionar Y vamos a poner este Así Un momento Ahí Vale Ahora sí que podemos verlo mejor A ver este Mirad qué guapo Además se le puede cambiar los colores O sea que podemos hacer Mirad de madera De O para piratas Para Medieval ¿No? Tipo castillo Medieval Este Puede ser para medieval Pero a las afueras Este de picnic Este futurista Este más Un parque acuático Y este Pues eso no Natural También Y por aquí No he puesto al final Este ¿No? Ahí Vale pues Un montonazo de cosas Más árboles por aquí Naranja Esto pirata Lo estoy intentando poner todo Pero son muchas cosas Mirad esto Para ponerlo aquí Por ejemplo Bueno lo que pasa Es que habrá que bajarlo Pero si lo pusiéramos así En una zona futurista Lo que pasa es que Solo hay dos o tres Ah no 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 Hay un montón Hay un montonazo Así Qué guapo Vale pues Me está gustando mucho La nueva actualización Esto no sé para qué Pone Estructura alta de metal Vale esto creo que ya estaba ¿No? Vale si todo esto ya estaba Pero Oh Vale 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 Tiene muchísimos árboles De otoño Vale pues Me alegro mucho De que hayan puesto Nuevas cosas Además Sobre todo eso ¿No? Que ya no es ni Decoración nueva Como por ejemplo La bandera De Estados Unidos Que no se puede cambiar Creo Pero si por ejemplo Los bancos nuevos Que es lo que digo Si hacemos una zona futurista Tenemos más Bancos futuristas Pues se puede hacer más cosas ¿No? Que quede mucho más chulo Vale pues Creo que poco más ¿No? A ver Atracciones Ninguna más Creo Vale Creo que no Tiendas Vale creo que si Aquí Esto Edificio de empleado Esto es Vale se vea Sin ahora mismo Muy raro Pero porque aquí En plano Gestión Sería esto Vale A ver si carga Vale aquí Aquí este sería más No sé Eh ¿Para qué zona Podría ser hecho? Ahí Este para piratas Y este para un parque normal Ahí tendríamos todo Vale aquí Vamos a ver que más cosas tenemos Creo que ya ¿No? Vale no hay nuevas bebidas creo Eh Nueva comida tampoco Vale pues Esto sería todo Creo que no me queda nada A ver Me daría mucho coraje Esto es todo lo que Del último día Pero creo que no me queda nada Me daría mucho coraje Enterarme De que me queda algo Aunque bueno Si me queda algo Pues mira hay más cosas Pero creo que no A ver decoración A lo mejor en edificios Si ponemos personalizado Aquí todo Y le damos a Añadidos recientemente Vale Esto estaba Vale Aquí es que entro muy poco No sé si de esto Habría ya algo Me imagino que sí Aunque esto No sé ¿Cómo me da navidad? Vale De esto no puedo hablar Chavales Porque esto sí que no sé Eh Si había algo A ver decoración Personalizado Todo Vale Y todo esto Lo que hemos visto ya Tienda lo mismo Antracciones Todo Todo Y todo Vale chavales Pues creo que lo vamos a dejar por aquí ¿No? Esto era más que nada Un primer contacto Además lo más Solo creo yo que Lo de los bancos Y Y esto ¿No? Y como se llama Lo de La gestión Y que puedes hacer Tu propio desafío Es que eso es lo más Destacado ¿No? Ahora mismo Esto no No vamos a tocar nada Eh Espero que os haya gustado Eso ¿Vale? Yo que sé a mí Me ha gustado ver Todo lo nuevo Parece poquito Pero Da para bastante La decoración Eh La decoración de árboles Con banco Da para bastante Vale chavales Pues con esta imagen De la caída Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Un like ayuda muchísimo Compartir y suscribiros Si no lo estáis Y nada No vamos a Seguramente que detrás de esto Grabaré el vídeo Que veréis El próximo Desde el Planet Coaster Y voy a hacer con esta cosita Algo chulo Por lo menos Por lo menos Con esto ¿Vale? Con esta A ver un momento ¿Dónde está? Con este Que es más tipo medieval Con alguno de estos Y con los árboles Y todo Así que si queréis que ponga Esta ¿Vale? Decidme cuál queréis que ponga De los tres A ver Esta no la he visto mucho ¿Eh? Lo estoy aquí despidiendo Y esta no la he visto mucho A ver cómo es Es normal ¿No? Si esta Es más de madera Una más normalita Así que yo probaría La otra Pero bueno Como decidís vosotros Decidme en los comentarios Cuál queréis que haga Voy a poner esta Que no sé de verdad Si esta es la nueva Si yo creo que esta es nueva Porque si os fijáis Es De propulsión Que ponía que había Una de propulsión Creo que es esta Y creo que de propulsión Solo está esta Y la que es como Un Ferrari De tipo Ferrari Land Pues Creo que esta Si es nueva también Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Decidme cuál de las tres Quereis que haga En el siguiente vídeo De Planet Coaster Creo que Esta se merece un voto Pero bueno Elegí vosotros Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un like Compartid Y suscribíos Si no lo estáis Adiós Vale chavales Un momentito Antes de nada ¿Estáis viendo esto? Estoy viendo esto Que ya Iba a hacer aquí Una miniatura Y mirad las dos ¿Eh? La otra no me había dado cuenta Pero mirad que Si una Te tapa Vamos a probarla Vamos a probarla Corre Antes de que se quite Ostras que guapo Vale 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 Esto está muy suelo Esto está muy suelo Para ponerlo en la feria Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Así me voy a darle Aquí Una fotito Aquí quedaría Esa sería seguramente La miniatura Vamos a hacerla un poquito mejor Ahí Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí que sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!